Te di mi confianza, te di mi calor, te di cuanto pude, te entregue mi amor Ahora que me pague con tu mis traición, has roto mi alma y a mi corazón Traicionaste mi amor y corazón, traicionaste mi alma Traicionera de mi corazón, me has robado la calma Traicionaste mi amor y corazón, traicionaste mi alma Traicionera de mi corazón, me has robado la calma Traicionera de mi corazón, me has robado la calma Te di mi confianza, te di mi confianza, te di cuanto pude, te entregue mi amor Ahora que me pague con tu mis traición, has roto mi alma y a mi corazón Traicionaste mi amor y corazón, traicionaste mi alma Traicionera de mi corazón, me has robado la calma Traicionera de mi corazón, traicionera de mi corazón, me has robado la calma Traicionera de mi corazón, traicionera de mi corazón, me has robado la calma Traicionera de mi corazón, me has robado la calma Gracias.